¡Cocki! 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 Perdóname si te digo Capitanich, no te quiero como amigo Capitanich. La mentiraba contigo Capitanich, todos saben que es así. Con caradules perseas Capitanich, todas las mañanas que te llegan aquí. Te burlaste de los pobres, hijo de mí, sos más chorro que su crente te hace sentir. Capitanich, perdóname si te digo Capitanich, me deshaco al podrido Capitanich. No fijaste desnutridos Capitanich, todos saben que es así. Capitanich. Ojo, jojo, 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 jojo. La desocupación cero Capitanich, y tus índices poderos Capitanich, Capitanich, a vos se tienen de muñeco, Capitanich, pues te pagan por mentir. Tantas veces me mentiriste, Capitanich, que mi voz te la grite, Capitanich. Ese diario que rompiste, Capitanich, úsalo en tu culo suyo sin caladrín. Perdóname si te digo, Capitanich, que aunque cambies las botitas, Capitanich, no te hagas el monaguillo, Capitanich, y ya te voy a advertir. Que te vas a arrepentir, que aunque cobres por mentir, toda farsa tiene fin.